El tema es que yo no soy igual que ustedes Pero si les voy a poner una condición Quiero paz Por sus vidas Mis ali clafnendabai poliz Fok piftas MSC En ti su gaito papi arriba a mi Mam estrellame si te ribekas da xe Goofy Vagre gai ni bira goofy Ma bole su shabuki Saco mi tu rap ma ne pusi Ani mi droga na da bibo escondi Na que su shami pero dios ta cuidami de street Mi me su negari pa koi marico tambi dendi Si mi come ta mi primo na ku docks o ta hit Corona 10 ma ne toni Toni e ta mi peki plus mi homi Homie eddie papi queda chok mi Chok mi machu kele dale slowly Pega un jai va ba ni casco ne E tingo oitira na su ass de preg Ma beira baixa duro mi gas dendi Ba se nega na hito stress mi Ma ne ba baruba na di wo Estai comi da movi na di wo Ma mu strelha me si tari be kasta xe Goofy Vagre gai ni bira goofy Ma bole su shabuki Saco mi tu rap ma ne pusi Misali club na da bi police Fuck beef ta se ameste E disu gai tu papi riba mi Ma mu strelha me si tari be kasta xe Goofy Vagre gai ni bira goofy Ma bole su shabuki Saco mi tu rap ma ne pusi 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 ¡Gracias!